Martes 21 de enero de 2014. Asunto 22 en el ciclo alternativo a sed en el ciclo biológico. Cuatro horas, cuarenta y ocho minutos. El agrado y la agradabilidad. Creo que no volveré a conocerlo. Aunque esto tampoco puedo asegurarlo, es fluctuante. Y solo exige entrega, entre comillas fenomenológicas. Pero por lo menos lo he conocido para poder identificarlo. Me refiero a esa señal que se difunde por el organismo. La que me permite asistir a la conferencia de Daniel. La que me permite asistir a la conferencia de Daniel como si yo misma hubiera nacido normal. Y fue un sensocial. Ahora yo soy capaz de leer en francés, pero no de mirar a Oveja. Como si todo en él fuera delicado y bondidoso. Y cuando levanto los ojos, hay instantes en que solo coincide que miro para ver cosas que me desagradan. Como si sufriera un desdoblamiento. Desdoblamiento entre comillas fenomenológicas. Coincide así, no está en mi ánimo. En mi ánimo solo está mantenerme tranquila y aprendiendo. Y escucharlo todo. Cada inflexión, cada titubeo, cada parodia. Siempre mantengo las manos sobre mis pechos. Eso me hace sentir protegida y cómoda. Pero buscando sentir mis manos sobre mis pechos. Porque ese es todo el agrado que ahora me puedo permitir. Ayer le pidió a Raquel que me haga unas fotocopias del libro. Creo que está enferma. El jueves faltó a clase. Tiene una mancha oscura en la mano. En la que nunca antes me había fijado. De repente vuelvo a sentirme muy motivada para intentar conectar con esa materia. Raquel rara vez se sienta. Y creo que nunca le pondrá pega alguna a nadie que necesite unas fotocopias del libro. Eso le ha gustado. Y dice que en cuanto termine la clase baja a hacérmelas para que me las lleve conmigo. También dice que puede incorporarme a la hora que quiera. Y a las tres y media por el momento me siento cómoda. Pero el miércoles prefiero asistir a la hora de Margarita. Porque así tampoco pierdo el contacto con ella. Y después puedo acompañar a Raquel a la biblioteca. Hubert ahora sí puede evitar levantárselo, evita. Ayer el baño de mujeres está cerrado. Yo había dejado las cosas en clase sobre la mesa y le veo venir de frente. Trato de abrirlo pero no se abre. Y en ese momento en que no se abre, me siento completamente asperger. Siempre me inquieto mucho ir a empujar una puerta y que no se abra. Él dice a mi lado, a veces está cerrado, yo te abro. Y cuando saco las llaves una fecha roja se le cae del bolsillo. Trato de cogerla pero se me escapa de las manos. Soy motoramente inhábil en esos momentos. Y recuerdo que cuando me pongo nerviosa, hasta hace muy pocos años se me atragantan las palabras. Se me atragantaban las palabras. Casi siempre en situaciones sociales. No es que tartamudease, es que literalmente se me atragantaban las palabras. Lo cual de pequeña me hacía sentir mucha vergüenza. Y sobre la teoría de ayer me gusta y pasa a ser propiedad de la física de Cayera. La necesito para ella, que significa precisamente eso, el agrado y la agradabilidad. Y creo que podré hacerme una idea de su trabajo como física si me interesó por esa novela que ha escrito Sonia Fernández Vidal, Quanticlo. Para conectar con la vida, pero para conectar con la vida de la bióloga molecular, tendré que pediros ayuda a vosotros. Calof, después de Carmen Agurana, quiso que todo lo anterior que había obrado en su trabajo musical dejara de contar. Y a Carmen Agurana la consideró la obra de apertura. Nos está en ella supuestamente una trama coherente. Él se limitó a seleccionar 24 poemas del total del Códice, pero su estructura también es tripartita. Primo vere, in taberna, curta mug. Después continúa con la pieza intermedia, Cátule Carmina, un original del poeta romano Cátulo. Odi, et amo, y por último el triunfo de Afrodita, y por último el triunfo de Afrodita, también inspirado en Cátulo pero igualmente en Saffo y en Eurípides, con lo cual Calof deseaba dar a conocer la antigua lírica europea en su forma original lingüística. El casero aceptó escuchar ese fragmento que te hago llegar. Antonia sabe hablar francés desde la escuela, pero yo soy una lectora y creo que eso es evidente. Y que pronto sería evidente en cualquier lengua. Además esa lectura la escuchamos en tres ocasiones, para detectar qué preguntas acerca del enunciado eran verdaderas o falsas. Yo fui calificada con un 10 en la confrensión oral, pero la realidad es que en este caso no habría superado el 5. Sin embargo, ahí me encuentro notable, y creo que he mejorado mucho por la cantidad de tiempo que invierto con el francés en mis ediciones. A veces, no tengo ninguna gana de leer, pero reconozco que a más me esfuerzo, más me siento a mejorar. Claro que la ventaja es que yo soy capaz de corregirme a mí misma. Claro que la ventaja es que yo soy capaz de corregirme a mí misma. Y que el autismo, para depende qué cosas, es una ventaja. El casero escucha a Oveja hablar y piensa como cualquiera, que es una persona genial. Qué lástima, ¿no? Que nos aferremos tanto como nos aferramos a una mentalidad. En este caso, la de la mentira. Pero hay un problema en ello, un problema mayor, y es que el agrado parece guardar una relación intrínseca con la mentira. La mentira como fingimiento, como disimulo, como ilusión. Hoy tengo que hacer mi garbo de los verbos, estudiar más en profundidad eso, pero ayer lo vi a mucho y le dije a ese compañero que dibuja que se lo acercaba a alguna parte. Quiero decir, bajo mi paraguas. Es nervioso y tímido y pronto va a dejar el francés. Dice que llega a casa y que todo lo que hacemos es todo lo que él hace. Y yo creo que así no, que así no podemos aprender ningún nuevo idioma. Ahora me encanta escucharme, ¿sabes? Todo lo que no me gusta escucharme normalmente, porque hoy por hoy admito mi voz, porque sé que he trabajado mucho con ella y la he mejorado mucho. En francés me gusta. Y yo le presto atención a las voces de las compañeras, pero ninguna me despierta ninguna envidia. Uberg nació en Bélgica, eso es importante. Sus padres son españoles y él habla un perfecto español, pero por ejemplo la combinación es esa es incapaz de decirla. Cuando para nosotros resulta muy sencillo. Y la pregunta es, ¿es el territorio como latitud y longitud lo que modela el aparato fonador o es el ambiente que a uno le rodea desde antes de su nacimiento, en su existencia intrauterina o el que le rodea después? Gracias. Un buen día, querido profesor.